¡Ajá! ¡Gázala! Mil malas salvadoreñas a California llegó A cantar su rica cumbia al pueblo del Salvador Todos los salvadoreños desde oriente hasta occidente Bailarán alegremente este ritmo sabroso La cumbia nació en Colombia, el mundo la conoció Y ahora los salvadoreños la bailan con gran sabor Y ahora los salvadoreños la bailan con gran sabor Ya la espera que piękes esta quedando igual a la because Slim a 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